Este viernes 17 de agosto, estudiantes del ciclo inicial de más de 30 unidades educativas del macro distrito centro y max paredes con fervor cívico, desfilaron la jornada de este viernes conmemorando justamente el día de la bandera. Niños y niñas del nivel inicial desfilaron con trajes que representan el uniforme de los colorados de Bolivia. Otros ponen en maniles blancos demostrando el fervor cívico de absolutamente todos los bolivianos. Recordemos que cada 17 de agosto se celebra el día de la bandera boliviana por decreto supremo del 30 de julio del año 1924. La fecha conmemora el aniversario de creación del primer pabellón patrio de 1825.